¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo mapa de modo creativo de Fortnite de esta temporada 4. Vamos a dirigirnos a la pestaña Código de Isla y vamos a introducir este código que estáis viendo en pantalla, con la versión número 7. Y una vez os cargue la imagen, fijaros siempre que esté el botón de XP activo. Si nos aparece este botón es que estáis jugando una versión parcheada del mapa y nos va a dar experiencia, así que le damos a jugar. Y una vez aquí le damos a partida privada para que no se nos una ningún otro jugador a la partida. Vale gente, pues vamos a dirigirnos a la sala donde está el contador, que nos tendremos que dejar caer en la arena. Y nos vamos a ir a esta zona donde pone XP Farm. Así que vamos a construir dos escaleras hasta llegar aquí. Y aquí, en esta línea, en este tejado que hemos llegado, entre los dos tejados, vamos a situarnos en medio de esta línea. Y vamos a hacer un gesto. Para que nos lleve a la zona donde está el contador de 10 minutos. Que en nuestro caso, como siempre, vamos a hacer 15 minutos para que se genere una buena cantidad de experiencia dentro del mapa. Así que os agradecería que comentaréis cuánta experiencia os ha generado con todos los botones. Para saber si vale la pena traerlo o no. Ya que así apoyáis muchísimo el canal. Así que nos vemos cuando el contador llegue a cero. Vale gente, y una vez el contador haya llegado a cero y hayan pasado los 15 minutos. Vamos a introducir el código. Que el código sería 5. 5. Vale. Serían 3 5. Vamos a ir a este edificio y vamos a subir con el lanzaventosas a esta parte. Y aquí tendríamos el primer botón en la mesa de billar. Para el siguiente botón vamos a ir por la misma zona. Y vamos a salir por esta terraza de aquí. Y vamos a salir por aquí. Hasta llegar a este Porsche. Y a estas escaleras. Y aquí encontraremos este botón. Que nos dará más experiencia Para el siguiente vamos a ir a este edificio de aquí Que tendremos que subir a este toldo de madera Y aquí en la pared, por esta línea, vamos a encontrar ese botón Para el siguiente botón vamos a ir a este edificio de aquí de atrás Vamos a ir por donde la bandera Y aquí en esta hoguera vamos a encontrar el siguiente botón de experiencia Lo estoy haciendo rápido Para que dure toda la experiencia Y ahora nos vamos a dirigir a este edificio de aquí Vamos a entrar por aquí Y aquí vamos a ir a estas tazas Para que nos dé el último botón de experiencia Ahora si queréis dejar el personaje consiguiendo más experiencia Porque los queréis dejar un rato Si no vais a hacer nada Os venís aquí a los arbustos para ampliar la experiencia inactiva Para que dure más tiempo Nos vamos a este arbusto de aquí Que sería el segundo botón A este Y ahora nos iríamos al último botón Donde estaría la sala para poder dejar el personaje consiguiendo experiencia inactiva Durante un buen rato Así que gente Espero que os haya gustado Yo ya he llegado al límite diario También en esta cuenta Secundaria La única cuenta que me quedaría Es la La tercera que tengo Así que nos vemos en el siguiente vídeo Si puedo hacer más Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!